La tiene Carvallo, Carvallo para Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez lo ve. Ahora Zavala, tira larga. Metete, Toro. Metete, Toro. Zavala, que la va a tirar al área. Metete y tirala. La tiene Candio. Tirala, tirala que está Chigliotti. Tirala que está Fagunde. Le pegó Jonathan Rodríguez. ¡Gol! 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 Gol, explotó el parque, gol, de Nacional en Yona, el 5, el Yona Rodríguez en un partido, con uno menos, cuesta arriba, que no se veía el gol, que nos costaba llegar, Nacional que había ingresado, con Fagundes trae la lesión de Castro, tira la alaña decíamos, tira la alaña que está Fagundes, tira la alaña que está Gigliotti, pero en Yona Rodríguez apareció, en posición ofensiva, ahí a 25 metros del arco que defiende el arquero Vidaldi, y le pegó de empeine, hizo un efecto y se metió fuerte, abajo del poste izquierdo, para que Nacional pase a ganar, en un partido dificilísimo, cuando no, Nacional 1, el Yona, Albion 0, Nacional lo más. Y en qué momento, en qué momento, Bolso, aparece el gol, en un momento clave, cuando el gol no se veía por ningún lado, cada vez más lejos, metela al área decíamos, pero este jugador, ha probado muchísimas veces al arco, y generalmente le pega muy bien, se tuvo fe, no dudó, la metió contra un palo, un golazo para Jonathan Rodríguez, golazo para Nacional, y que pasa a ganar 1 a 0. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Bien, por Jonathan Rodríguez, quitando y recuperando, ahora le quedó a Felipe Carvallo, pico por el centro, Camilo Cándido, se la tiró notable Carvallo, pico Zavala por el centro, la tiene Cándido, lo puede liquidar Nacional, la pelota para Zavala, lo puede liquidar Zavala, ¡Gol! ¡Un aliquidó Nacional! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional no va! ¡Nacional no va! ¡Gol! ¡Y dale, y dale Bolso, dale! Zavala, Didi, Caramelo, Zavala, y un contragolpe letal, que Nacional lo cambió por gol, con uno menos el bolso, pero jugando inteligentemente, si tengo uno menos y gano 1 a 0, me recuestro, no dejo espacio, vení vos, bien para abre el fondo Nacional, esto inició con un gran, gran, pero gran quiste de Jonah Rodríguez, que quitó, trancó, se la entregó a Carvallo, tocó para Cándido, y hay un pique de 30 metros de Zavala, para llegar a posición de 9, Cándido, y el pase al medio, y en carrera Zavala, de primera, entrando al área, cuando lo iban a cerrar, definiendo abajo del posto izquierdo, del arquero, del conjunto de Albion, Nacional 2, Albion 0, el decano que sube en la tabla y va a pelear en la apertura hasta el final, como debe ser, Gritalo, Bolso, se levanta al parque, escuche, Gritalo, Nacional o más! No hay partido fácil, todo le cuesta un huevo a Nacional, es la realidad, pero con los cambios, con otra postura, hay titulares y suplentes, hay rendimientos muy buenos, buenos, y hay otro que no andan, Nacional cambió, y desde el banco trajo los goles, otra postura, otra actitud, y liquida el partido con un muy lindo gol de Zavala, una notable jugada entre Carvallo, la recuperación del Jonah primero, el pase de Cándido y el pique de Zavala para definir contra el palo, Nacional 2, Albion 0 en un partido totalmente sufrible. ¡Viviste el gol con pasión tricolor!